Cuando el dos placentero se presenta Me gustaría que tuvieras de pregual El instante en que tus dientes se me ostentan Luego el whisky de tu lengua y ahí nomás Con el alma copeteada te sostengo Cuando hacerme el segundo de verdad Me secuestren los agentes del infierno Eso me lo hacía tu entrega Me descansa, me enloquece y me sospecha Ya no somos dos ahora Se fundieron nuestros juegos en tu alcobar Un pasado incortunado y sin intención Estarás eternamente en tus adentros Se convierte en mi manifestación Y yo sé cómo van a dar versos en tu alcobar Y yo sé cómo van a dar versos en tu alcobar Me someto hacia tu entrega Me descansa, me enloquece y me sospecha Ya no somos dos ahora Se fundieron nuestros juegos en tu alcobar Para que tu entrega Música Música